Claro, claro, pero bueno, o sea, siento que por ciertos errores, muestros, estamos en esa posición tan incómoda, o sea, calidad futbolística tenemos, sí, hay un montón de cosas las cuales que pasamos por encima de Salvador, ¿por qué? Por los jugadores, porque si nos vemos a ver hombre por hombre, o sea, Salvador no tiene un jugador que juegue en la primera liga, no me equivoco, ustedes ahí me corrigen. Pues el fútbol de ellos, o sea, no tienen una liga competitiva, o sea, un montón de cosas las cuales Salvador no tiene, que nosotros lo tenemos.